En la lucha contra el narcomenudeo, personal del Didro de Las Talitas desarticuló dos inmuebles donde se vendían drogas. Esta dirección de drogas peligrosa, más precisamente Didro de Las Talitas, procedió al cierre de dos kioscos de novedo venta de droga, ya que en los mismos se tenía conocimiento que se estaba comercializando estupefaciente. A raíz de ello, personal de Didro de Las Talitas realizó las correspondientes tareas de campo, previo oficio judicial remitido por la unidad de narcomenudeo. El Ufinar, y una vez reunido las pruebas, ya con oficio judicial en mano, con orden de allanamiento, se procedió al allanamiento de estos dos inmuebles. Siempre hay presencia de dos testigos donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de bagullos de marihuana, balanza de precisión, celulares, dinero en efectivo, y a la aprehensión de tres personas, dos del sexo masculino y uno del sexo femenino. Y en el segundo inmueble, ubicado acá en el barrio Ima, Villa Carmela, se secuestró alrededor de 80 bagullos de marihuana, y como le dijo anteriormente, celulares y balance de precisión.